en arena safe flatline arena azul si esta mas divertido esto ahhh me equivoque nota una a la derecha no esa granada hype me dio a huevo ahhh la venganza de esta zorra tenemos una rampa hola verga que asco atras de nosotros creo que viene rota ese wey ahhh 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 la verga que veo con este bloc ahhh la verga que veo con este bloc ahora el pinche mali noooo uuuh chupala No No Tengo miedo Te lo juro que me dan atrás de la pared Todo el tiempo No, nos están quitando Ahora sí No mames Me estoy haciendo carnitas Ahí arriba Pendeja What the fuck No, llevaba como dos horas sin morirme Puta madre Atrás de nosotros A ver el tap 3 Ya está loca Ah pobrecito Rota un güey ahí Ayúdame abajo Ah no, está aquí Es la pendeja Se están quitando Nos están quitando Estoy agarrando Estoy capturando a yo Es que no hay nadie Bro, I was farming that Hola, verga Eh, qué pedo con este estúpido Qué miedo Qué miedo, güey No mames Están todos ahí Vete a la verga Ok Vamos a hacer Corran por sus vidas No mames No mames No mames Casi me coge esa morra No No sé predecir esos estrés Ya va a ser nuestro Este punto A huevo Ay, güey La B Nos están quitando B Qué pedo No, por qué Caboso Qué estás haciendo Oh, my God Me salieron tres ahí Puta madre Demela Ah, ya Ah, la verga Oh, puta madre Está bien Salió Salió por el otro lado Mira, si tienen life En el otro team Pendejos Oh, my God Hay un perro De gente Estoy quemando Los estamos haciendo mierda Chipsy Gracias por esa subcomprime Thank you, thank you Muchas gracias por el apoyo Me aprecio mucho Me quedan tres balas Esto La verga De Dios Me quedan dos balas Nada, ya 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 Eh, ese está hablando en español ¿O qué? Hala, verga Audio hizo mil Tres mil quinientos de daño Oh, ese güey está low Pero no sé Ni qué me está pegando La verdad No, no Minimo te maté a ti Estúpida ¿Por qué hay tanta gente aquí? Oh, mames Ya perdimos Wow, qué manco equipo tuvimos esta rienda Es que se escucha bien Oh, so they capture all three The game ends instantly Güey, ¿qué está pasando aquí? Vuelvo, what's on God Venga más, pensé, señora Arriba? Arriba Vamos Vamos Cuéntame Ajá, ay, pobrecito güey Ajá, ajá Quédale paz Oh, mames Me llegaron muchos No Estamos capturándose Podríamos ir así Oh, la verga ¿Cómo es posible? Güey, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué estamos? Esa soy yo Me agarró ¿De aquí spawneando? ¿Dónde spawneando? A la verga No, hombre, pues sí está medio Desbalanceado Ok, saqué volando a dos pendejos Pero no hizo nada Tienes que matar gente ya Y capturar Uy, hay una bolita aquí Es esta perra No, dead slide No No La dejé a nada Spawnearé Uy, a huevo Spawneé aquí Ve a la verga Tengo a dos Tengo un chingo de gente aquí Puta, ¿por qué spawneé aquí? A la verga Maté a un pendejo ahí Otro No ¿Cómo me mató? Por ahí hay un güey Ahí está Hay dos care packages atrás Debe ser algo No, no quiero un longbow Esto sí me sirve Ya, me voy a llevar un speedfire ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Me salieron otros dos pendejos Otra vez me mató la Great Tracker Vete a la verga ¿Qué es buena para controlar esa área? Me voy a llevar Fuse Pero pues Magui también O sea, es muy parecida Ok, ya tenemos este Ya tenemos este Rota, rota Está, está low, está low Está 60 Está bien low la Magui, le estoy pegando Nos están quitando agua Ay, un pendejo ahí No mames, cómo me viene de ahí Está loca Rota Fuse, el Fuse está roto No, no Estoy quemando a alguien adentro La Rampar ha hecho mierda Está nada la Rampar ¿Rota el Sear? ¡Otra vez esta puta! ¡No! ¡Otra vez me mató la misma! Está imposible, güey ¡Suicidio! Me metí como degenerada, güey Hay una Great conmigo aquí Estoy en el punto Pero no No, ya no lo cambié Otra vez no alcancé Me quedé animadora No soy Japanese person ¡Cagadísima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!